Ese tiempo no compré a Agua García porque no la conocía y no la compro. ¿Cómo sabe, mi niño? Ay, hay que mandarle un botesión, Sarta. Agua García no conocía en ese tiempo, lo bonito. Hola, ¿qué tal, amigos? Me encuentro en el mejor restaurante de la ciudad. Pipilongo, la mejor comida de mar. Con un invitado de lujo especial, Juan Fernando Caiseo. Aquí con nosotros, en un toque, con Pipe Bustos. Caise, ¿cómo estás? Bienvenido. Toca de lejos, papi, porque con esos protocolos, mi hermano. Sí, sí, gracias, gracias. Pase, papá, vamos a hablar un rato de fútbol. Cuando hay un, está así un señor hablando con el señor que me llevó. Me dice, Caise, Juan, venga. Dicen Juanfer, Juanfer. Lo vieron ayer en un entreno. Y lo vieron. Y se lo van a llevar a una prueba en Cali. ¿Qué cojo? Ahora viene lo feo. De todo lo que viven de uno, se da cuenta que hay personas que abusan de ti. Hay personas que son malas. Y por eso los chicos tienen que ser inteligentes hoy en día a entregar su ahorro, sus papás, a creer en cualquiera. Hay que tener un poquitico de malicia también a la hora de eso. Y a la hora de eso también hay que tener un poquito malicia. Por lo menos a mí me pasó porque tal vez en ese tiempo no tenía el conocimiento. Pero era muy vivo y aún así me pasó. Entonces, ¿cómo te parece que estamos cuando mi papá... Me dijo, ¿cuándo se van? A estudiar porque pasaran un mes, dos meses y usted nada. Van un día así como hoy, así. Me acuerdo que eso fue un domingo, creo. Así. Un aguacero eso que caen en esos pueblos que tenés que sacar en la olla porque eso rompe el techo. Entonces, estábamos así, empezó a escampar cuando sentimos un carro. Carro a la casa. Don Juan, aliste al niño que se va mañana. Sí, a las seis de la... ¿Cómo así? No, 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 venga, venga, venga. ¿Cómo es que viene ahorita a decirme que se va mi hijo mañana? Y empieza mi mamá a llorar. ¿Y usted le mejor? Yo no. No, yo era como que mi papá y mi mamá tuvieron muchos hijos por fuera, pero entre todos, todos se crejaron todos los hermanos juntos y todo. Pero del matrimonio, que duró 32 años, mi papá y mi mamá, yo era el mayor de ese matrimonio. ¿Y en ese matrimonio cuántos hijos estuvieron en ese matrimonio? Tres. ¿Tres de ese matrimonio? ¿Y yo era el mayor? ¿Usted era el mayor? Claro. Entonces, me dice, mi mamá empezó a llorar. ¿Cómo vamos a mandar el niño así? Claro, yo recién había cumplido los 14, ya estaban nominados a los 15. ¿Cómo se me van a llevar el niño así? No tenemos nada que darle. Con solo le digo, ni maletín teníamos. Entonces, llamé a una hermana, ahora me llevan, hermanita, usted me dice, sí, aquí tenemos un maletín, pero está roto. No pasa nada. Mi papá hace tarrayas, hace hamacas, coge un nailo y cosió el maletín con un nailo, una pita, una pita, cuarta. Con esas aguas capoteras de coser zapatos. Vamos, muchachos, eso es lo que quiere mi hijo. Vamos a hacerle. Llamó cuando un señor, présteme 30 mil pesos. Y los pasajes. No, aquí se los mandaron. Arranco yo, yo fui el primero, que me voy. Llego a la terminal del norte. Un viaje de perro. Duraba en ese tiempo, eran 9 horas, 9, 8 horas, 10. Si no había derrumbe, te iba bien, ¿no? Si te iba bien. Cuando llegamos, cuando llego allá, ¿Cómo te parece, muchachos, que terminal del norte? Llego como a las 8, como a las 8, 7 de la noche, 6, 5 de la tarde. Algo así, me acuerdo mucho, 5, 6. Guantecito, 4 de la tarde. Me recoge. El señor que me lleva. Literal, me dejó, me llevó, bueno, de norte a sur. De la terminal del norte a la terminal del sur. Me deja ahí, me dice, vaya allá y pregúntale qué es preso para el mira. Otro se baja, me acomoda, pregunta, me lleva. Me dejó ahí, literal, con 14 años. Usted va para tal lado, y para tal lado, y para tal lado. Y me dejó ahí. Llegué yo a uno con las ganas. Te dejan aquí así como hay como una entradita. A través de cuando miré para atrás, ya no estaba. Le dije, ¿qué hago aquí? Entonces, siempre he sido muy vivo. Entonces, yo digo, yo aquí, me da miedo, no me voy a perder. Entonces, empecé a mirar punto fijo, es decir, aquí queda un restaurante, aquí queda esto, este se llama así, esto se llama así. Y sin celular, papá, puede llamar a tu papá. Sí, claro. Yo tenía la monedita y los números en el papel anotado. Cuando llegué, vamos. Vamos, que ya encuentro el señor, papá. Me dejó a las seis, ¿cierto? Su bus sale a las diez y media, yo no. No me haga eso. Y que llevabas un pan, una gaseosa, para meter de esas cuatro horas. No. ¿Con qué esperaste ahí? Yo tenía los 30 mil pesos y yo decía, eh, si compro aquí, no sé con qué me voy a encontrar en Cali. Claro. ¿Qué hago? Entonces yo hice, bueno, me compré ese un pancito, con la de todo el mundo. Pánico o Coca-Cola, no inventé. Y me quedé ahí. Ese tiempo no compré a Agua García porque no la conocía y no la compro. ¿Cómo sabe mi niño? Ay, hay que mandarle un botesillo a Sarta. Agua García no conocía en ese tiempo, lo bonito. No, verdad. Claro, y es muy duro, o sea, es muy duro porque a veces la gente cree que como, bueno, futbolista, cosas, crees que todo lo conseguí, ¿no? Y las cosas son muy duras. Y en ese momento yo llegué, en el bus, me fui. En ese momento tanto que en los buses daban hasta refrigerio. En ese tiempo, cuando llegué a Cali, llegué yo, si nos estaban esperando, nos recogen. Cuando, bueno, muchachos, como ahí les sobró con la plata que le pudimos mandar, compren las cositas de aseo. Hasta que yo, ¿cuál plata? Si es que a ustedes le mandaron 350 mil pesos a cada uno, porque es que ustedes ya vienen fijos. Porque ya nos habían visto desde allá. ¿Cuál plata? Claro. Éramos cuatro, pero los cada cuatro, o sea, yo creo que el más bueno, a cada uno lo mandó uno por uno para poder cogerse el dinero. Claro, claro. Llegaba ahí, tinta y le entregaba ya. Claro, claro. Claro, imagínate. Se llevó, es lo que hizo, voy a comprar el tiquete. Uno, el de Urabá. A Medellín, porque a Boca Juniors de Cali en ese tiempo, que era para el equipo que iba, lo patrocinaba ese 26, y por eso, mira, ese era el convenio, entonces esos tiquetes eran. Cuando llegabas ahí, ya de Medellín, arrancaban. Ya el tiquete estaba comprado. Estaba comprado. Y esa persona, ¿la has vuelto a ver hoy día? Sí. ¿Sí? Hemos hablado, me hicieron rencor. Hicieron rencor. Me hicieron cosas, me hicieron cosas peores, porque no te digo todo. No lo quiero contar acá, porque a veces hay gente inescrupulosa y pasa muchas cosas. Es respetable. Pero con el tema del pase, hubo cosas peores. Claro, porque a todos nos pasa, ¿no? Normalmente el tema del pase, casi siempre los empresarios juegan a ser un poco más vivos que uno y al final todo se descubre. Todo se descubre. Después me di cuenta, después quiso volver a representarme, yo le dije no. No, no, la verdad no. Ch upcoming acceptance. Música. 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 ¡Gracias!